Música 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 Hola platanita que tal? Soy Masi y Vienes Vankera Estamos aquí en el episodio numero 6 de Mundo Estelar Y como no nos encontramos primero con el señor Manuel Resto En Canarias, hola Manu que tal? Como te encuentras el dia de hoy Manu? Si, soy un estatua Ah es una estatua y tambien estamos con nuestro invitado especial de esta semanita Es que es copiado, es copiado tío Y estamos aqui con nuestro invitado especial de esta semana Señor Oli, hola Oli, Oli, Oli Oli, Oli, Oli Soy tu compañero de Xenie Masi Encantado de conocerte Toma, toma Papa Me da un girasol Vale, lo voy a meter en el baúl de la caca Vale? Espero que no te moleste Bueno nos encontramos aqui en un nuevo episodio Recordemos que ayer fue el primero En el que aparecio Oli, ya sabéis que El primer invitado de nuestra serie de Mundo Estelar Y bueno que vamos a hacer en el dia de hoy Solo queria decir que Que te quemas Oli, cuidado Pero encima se va Ahora en nuestra piscina sabes Esta metida dentro de un huerto de papas Hola Oli, que tal? Muy bien, y tu? Fiesta la piscina Y esa burruja Oli tio Se ha echado un pedo Guarro Se nos va mucho la castaña Bueno a ver, recordemos, recapitulemos En el episodio anterior pues estuvimos de aventura Porque Oli nos ayudó a encontrar un sitio Donde hacer nuestra casa y elegimos Este super lago al lado del bosque Oscuro, entonces vale Estuve ordenando, bueno estuvimos ordenando Mejor dicho todos los cofres después del episodio Y lo hemos dividido tal que así Caca vale, porque es que tenemos tantas cosas diferentes Y en tan poca cantidad que crear un cofre solo para la pólvora pues no tiene sentido Entonces lo unificamos todo en el baúl de la caca Y luego ya cuando nos sobre la caca Crearemos mas cosas, tenemos combustible Como siempre con el carbon, los minerales Resto y cosas derivadas Oli ¿Por qué me pegas? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Uy, que te fabrico sin querer Perdón, perdón, perdón Se pone a llover, bueno quitamos la lluvia Porque esto no mola Vale, entonces Vamos a empezar Haciendo nuestra casa Oli Yo tenía la idea de hacer una casa en plan Veraniega, ya que estamos aquí con un lago Stop, 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 que se te va la olla ¿Qué haces ahí arriba loco? La casa, la casa, no Hay que seguir lo que habíamos dicho en el episodio anterior En los comentarios que era que dijesen lo que quería Que Oli, pues válgame la redundancia Hiciese en este episodio Y los comentarios mas repetidos fue que querían que Oli Hiciese el estadio para puvepear contigo Y conmigo, así que Oli en este episodio Tu la casa, no Tu hacer un estadio para puvepear O sea que, te toca Aquí mira, aquí tienes, mira Tienes restos, tienes minerales, tienes madera Tienes piedras, tienes materiales raros sin sentido Uy, que hago yo aquí arriba Si te sirve de consuelo He estado preparando esta zona Mira, he estado preparando esta zona Y te he traído cositas para que vayas haciendo el estadio Toma Oli Oli, el estadio municipal de Mundo Estelarlandia ¿Cómo llamaríamos esto? Bueno, Oli a currar Entonces pues, Manu, que vas a hacer tu ¿Cuál es tu plan para tu episodio? Yo voy a por recursos porque tenemos poquito de todo Voy a estar cogiendo madera, cogiendo Pues no sé, distintos materiales para que el estadio No sea todo de piedra, porque esto va a ser más feo que Hombre, es que también, estamos en el piso número 6 Tampoco nos van a sobrar las cosas Pero es cierto que nos hemos entrado más que nada En explorar un poco y en pillar diamantes Porque, vamos, diamantes no sobran, ¿sabes? Pero luego lo que es cobblestone, o sea Es que creo que ya ni nos quedan, o sea, quedan un par de stacks Dime ¿Queréis que vaya por arcilla, lana o algo, Oli Y hacemos el estadio mitad y mitad? O sea, de dos colores diferentes, para que sea... No, 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 espera, espera, no vayas a por lana, tío Vea por luz, mejor Oh My Matarle, please Ay, Dios Se nos va muchísimo la castaña, tío A ver Pues yo de mientras... Es un mejor material de construcción, tío Venga, te doy Un 7 de 10, venga Te doy buena nota, un matable Masi, tu es que, no sé, tus chistes son peores Así que, no sé No deberías hablar Pero si mis chistes son especiales Manu, defiéndeme Manu Di que mis chistes son buenos A mí no me metas En los asuntos de chistes de Masi a mí no me metas Bueno, a ver Lo que voy a hacer yo en el episodio de hoy Va a ser comenzar a hacer nuestra casa Primero, antes que nada, voy a pillar un poquito de madera oscura de esta Porque me hace falta para hacer el tema del enmarcadero Ya que me he hecho una pala, pues voy a hacer el caminito este épico que han metido En la 1.9, que está todo épico O sea, es que me encanta O sea, antes los caminos se hacían con grava Pues la grava ahora mismo ya se va a dejar de usar ¿Sabes? Solo pasa el mechero Y poco más Esa bruja me ha tirado una poción Ayuda, Plox Deberíamos ir a dormir Está lleno de brujas, chicos Vuestro juego Es que... Es de noche Yo creo que de noche en esta versión de Minecraft Deberíamos irnos a dormir prontito Sí, y eso que no estamos jugando en difícil ¿Sabes? Que lo he dicho yo antes Estamos en normal Y estamos pillando lo que no está escrito O sea, es que, imagínate tú Un mundo hardcore con esto Muere, o sea ¿Me puedes tpear? Eh... ¿Te tpeo yo? A ver, tpe only más sí Ya está Hola ¿Qué te pasó, Oli? ¿Cuál es tu problema? What's the problem? Eh... Y me da, y me da, y me da Y se va Y ya está Así de gratis Y no me cobras ni nada por darme el golpe ¿O qué? No Ay Dios Bueno, a ver Voy a pillar un poco de madera Y ya que estoy voy a esperar Porque estaría bien Pillar los saplings de esta madera Porque no quiero hacer La típica deforestación esta crazy De que el bioma se va a la caca Y ya no quedan árboles No, a ver Esto hay que cuidarlo Vamos a cuidar el medio ambiente Por cierto Masi, esto está petado de zombis, tío Es que sí, hay un montón de zombis Y encima ahora salen con skin de estas De aldeanos troles, tío Está muy guay Incluso podemos atrapar a alguno Para darle un nombre Y convertirlo en aldeano normal Que si no me equivoco Necesitamos una manzana de oro Pero me traquean de 50 bloques Y una poción de curación Oye, ¿nos vamos a dormir? Sí, vamos a dormir ¡Ay, la bruja que me acompaña, tío! Que me ha tirado Me ha... What the fuck? ¿Cómo me ha tirado veneno desde ahí? La cacho de bruja desde ahí ¿Dónde está? Está ahí, tío O sea, estaba en el agua Y yo encima de la montaña Y me ha tirado veneno O sea, ¿qué? ¿Es Pau Gasol? O sea, no me... No me... Está muerto Pau Lagasol Claro, es Pau Lagasol, tío O sea, no me fastidie A ver, zombis aquí en el agua Dándose un baño de refrescante Vale, vamos a la casita Y te pega Oli hasta aquí No, Oli ya está aquí, eh Oli ya está aquí, de hecho Vamos a la casita, ¿sabes? Bueno, esto a mí me suena más a acampamento de verano, ¿sabes? O sea, porque... Aquí ni hay paella ni nada A ver, os pongo una mesilla entre nosotros A ver, os pongo una mesilla entre nosotros ¡Pum, voy! Eh, espérate, espérate Vale, Oli, hazme sitio Ya está Vale, hazme sitio ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh sí, nena! ¡Oh sí, nena! ¡Tú a tu cama! ¡A tu cama! ¡Y encima me estás furiendo los cuernos! Pero, ¿será? ¡Que no, que no! ¡Déjame! ¡Te rompo la cama! ¡Que te rompo la cama! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡A dormir, venga! ¡Ahí está! ¡Tú a lo tuyo! ¡Vale! Se ha metido la castaña Bueno, ya está, ya podemos volver a trabajar Bueno, ya sabéis que en esta serie Vamos a ir haciendo cosas random Si es en plan surreal Vamos a intentar hacerlo en plan técnico Pero tampoco penséis que vamos a estar todo el día Haciendo granjas o cualquier cosa ¡Técnico! Nosotros también queremos disfrutar un poco de la serie Y de las troleadas varias que tiene Este super Minecraft ¿Cómo? Que las brujas te tiran una poción desde Cuenca Hay que decirlo Entonces, a ver Mmmmm Algo más nos hace falta Manu, caña, azúcar, zanahorias, trigo Es que yo le he hecho un ojo así por encima Pero... Tenemos un poco de todo Ese es el problema, ¿sabes? Que no abunda nada ¡Hola! No pasa nada, se me cayó O sea, el problema es tener un poco de todo Yo creo que el problema sería no tener nada de nada, ¿sabes? Ya, pero es que Cuando se tiene un poco de todo No sabes que te falta Porque como tienes lo mismo de todo Dice... Y cuando tienes un poco de todo Y no tienes nada de nada Yo creo que falta... Falta hierro Creo que antes quedaba 18 solo, ¿eh? No falta... No falta hierro Oli, si ves que Masi no te contesta Porque está en modo monólogo Ya anda acostumbrado No, no, es que... Es como que Masi está comentando En plan como si fuera un partido de fútbol Sí, o si estuviera leyendo algo que te hubiera faltado Ahí va Saca del centro Sergio Busquets La juega para Iniesta Este abra la banda para Messi Regatea Aymeric Navor La central de Suárez Gooooooo ¿Y sabes que es lo mejor de todo? Sí Cuando está concentrado y tiene una idea fija Porque está convencido de que tiene que decir algo Y tiene que terminar de decirlo Y si le interrumpe se le va a olvidar, ¿sabes? Sí Y... Y da igual digas lo que digas Preguntes lo que le preguntes No te va a contestar Va a seguir hablando de lo que está hablando Porque quiere terminar, ¿sabes? Eso es verdad Es como un niño pequeño Pero es que a mí me pasa, tío Cuando yo estoy grabando un vídeo yo solo Y a lo mejor me interrojo en una partida de Skyward Y tiro a alguien o algo así Luego me olvido de lo que estaba diciendo Y sigo por otra cosa diferente Entonces quiero evitar eso Y entonces pues hablo lo que quiero decir Y luego ya pues A lo otro, ¿sabes? Hombre, un poquito de organización Mierda Bueno, tú, Masi, practicalo, ¿eh? Pero poco a poco Petita, petita Es un estilo que solo lleva un poquito más de dos años en Youtube Ya te ha conocido Con paciencia y saliva el elefante Ya todos sabemos ¿Sabes qué? Yo quería hacer un especial dos años en Youtube, ¿sabes? Y cuando me di cuenta ya había pasado los dos años Dije, ah, muy bien Masi, sí Va a ser el especial dos años ya Dos años y un mes, ¿sabes? Pero bueno This is Masi, this is life Pues yo quería hacer un especial tres años en Youtube Pero bueno ¿Y qué pasó, Oli? Ah, vale, bueno Y me da pereza Y esa es la vida de un Youtuber ¿Te levantas? No, yo quería hacer el especial cinco años en Youtube Pero es que todavía no he llegado Oye, los árboles estos del bosque oscuro Si quiero que crezcan tengo que meter cuatro saplings juntos O con uno ya cunde ¿Sabes de eso, Manu? Eh, sí Cuatro conjuntos Son cuatro juntos Vale, vale Cuatro conjuntos si quieres que el árbol crezca en plan hipergigante Pero, y si le meto uno va a crecer como un árbol normal Pero de los otros, ¿o qué? Mmm, sí, más pequeñito Vale, vale, pues ahí lo voy a dejar Que crezca el solo Porque hay bloques aquí volando This is Minecraft This is life Dinerbong Gracias, Dinerbong Adiós Tío, acabo de matar a un zombie y me ha copiado la espada de Iron Que tenía en la mano el zombie A mí últimamente, tío, con el tema de los drops de los mobs Tengo un montón de suerte O sea, el otro día creo que fue en el tri-hardcore Que maté a un zombie que iba full oro Y me dio la pechera y el casco o algo así, ¿sabes? En plan ¿Cuánta probabilidad hay de que te toques, eh? A ver, se te queda en la cama de suerte Masi, era un fanboy y te quería dar, pues, un regalo, ¿sabes? ¡Ah! ¿Te me quería dar un regalo? ¿No te fijaste en el chat que puso que se había sacado una foto contigo? ¡Ah! Por eso, por eso me estaba persiguiendo por la mina ¡Claro! ¡Ah, amigo! ¿Tú que te crees que te ha persiguido si no, tío? ¡Claro! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡A mí ya no tiene sentido! ¡Oh! 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 Oye, Oli, ¿necesitas pilla de cada de estas de la nueva? ¿Andesita o alguna de estas raras? ¿Hay alguna que te guste en especial? ¿Tienes tuya? No ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No es mía! ¡Oh! ¡Oh! No, pero una vez la coges tú es tuya ¡Oh! ¡Oh! Una vez que la cojo yo es nuestra, porque compartir es vivir, chaval ¡Oh! 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 Pero que esta pasando aquí, tío ¡Oh! 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 De gravilla no me mola, voy a cambiarlo Voy a hacerlo de arena, o de tierra Mejor dicho, hombre, de arena quedaría guay también Voy a hacerlo de tierra para un poco Regenerar el bioma y que quede bien El puente, porque es que si lo hago de gravilla Va a quedar fatal, o sea, es que ya me lo estoy viendo ¡Ostras! Creo que la he cagado ¿Qué has hecho? Bueno, es que ¿qué es lo que había que hacer? Un estadio, un coliseo para luchar Un coliseo, bueno, vale Un No, 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 no Un coliseo Ha mandado la partida Se ha ido Se ha ido Se ha mirado Se ha mirado ¿Qué es lo que ha hecho? Un coliseo Eso tiene que ser natural Eso parece que estaba pensado, pero se me acaba de ocurrir ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué has hecho, Oli? Es verdad, Oli, ¿qué has hecho? Porque si ahora se está saliendo es porque algo mal ha hecho, ¿no? No, por lo menos el chiste tuyo me ha salido Ah, no, pero ¿qué has hecho? O sea, ¿has hecho el coliseo o no has hecho el coliseo? A ver Yo lo estoy intentando Pero parece un campo de fútbol más que un coliseo Bueno, bueno, a ver Algo es algo O sea, por lo menos con que tenga tu firma Ya con eso nos vale Yo ahí estoy viendo cobblestone y algo un poco extraño O sea, ahí ya... Recuerda que cada vez que le patemos la cara a alguien en ese coliseo Algún invitado que traigamos diremos Gracias a Oli Y nos acordaremos de ti Gracias a Oli Oli construyó esto Oli estuvo aquí Bueno, de hecho vas a dejar ahí un cartel, tío Que ponga Oli estuvo aquí Oli was here Oli was here Cuando alguien te trolea Cambió de tema Bueno, es que fue guay, tío Fue muy guay Cuando alguien te trolea Cambió de tema ¿Le llegaste a enseñar o no? No, no, no lo llega a enseñar El que enseñar, el que no, no Fue buenísimo ¿Enseñar qué, Oli? ¿De qué estás hablando? Oli, ¿tú alguna vez estuviste dentro de que subió al Platanotega? No, no, no Era el dos, creo, eh Era el dos No, no, yo no recuerdo, eh O sea, ¿tú lo recuerdas? Oli nunca tuvo la Wily Ni se coló dentro de la serie Y se puso a hacer cosas No, no Y nunca escribió una montaña Oli con tierra No, no, no No, no No, no, no Y se sacó fotos en un mundo survival Volando a un creativo No, 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 no Ese era otro Oli, eh Nunca, nunca Sí, eso fue un sueño Ese... Ah, es que ese era Oli Gamer Z Pero con la Z mayúscula, tío Claro 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 Ahora todo tiene sentido No, no es este mismo Oli Este es Ótico diferente Es verdad, tío Y otro, he cambiado Tú tienes más suave Cierto, cierto Oye Fuera coña El embarcadero este Oye, no me ha quedado mal O sea A ver, es algo fácil de hacer Lo he hecho en un minuto Pero ha quedado bonito Ya lo veréis Y ahora lo que voy a hacer Es el camino Estaba todo el mundo diciendo En los comentarios Que habíais tenido una buena idea De hacer un embarcadero Y que lo hicieras Y al final te has puesto a hacerlo Joder, macho Sí, a ver Es que empezamos por abajo Porque ahora Tengo que hacer la subida Con los caminitos Estos eran 1.9 Y entonces pues Si hago ya el embarcadero Hago el caminito, ¿no? O sea 2x1 Carrefour Mira hacia el estadio Hola, Oli No, no, no Espérate Me toca acertar Espérate que me acerco Oli, ¿y ese ruido orgásmico, tío? A ver Mira, mira No Ah, vale ¿Qué estás tirando? ¿Estás tirando piedra? Derrochador Y la piedra suena Como si se caiera alguien ¿Sabes? En plan A ver, a ver El estadio ¿Cómo es? A ver, a ver ¿Puedo ir a verlo o no? Toma, Oli Por si quieres Vengo de la mina Por si quieres cosas Dos de los colores o sabores ¿Puedo ir a ver eso? ¿O no puedo? No, tú no puedes venir Parcelas Ah, vale, vale Vale, pues sigo con esto Eso en plan Al final del episodio ¿Sabes? En plan Pues igual A ver Esto así Son estos dos Entonces esto por aquí Ay, perdón Quiero muerlo Vale, Oli Por favor No te nos mueras en la serie Que entonces luego Vienen a quejarse aquí Porque te has muerto Y ya no puedes grabar vídeos Para tu canal O sea Aquí sin problema Pero si mi canal es una mierda, tío Nadie lo ve ¡Hala! ¡Hala! La madre que te parió Te debería matar Por lo que acabas de decir Toma Mi canal es una mierda Muere, puta Una cosa Hay que tapar el Hay que tapar el techo Genial Manu2015 Hay que ponerle un techo Porque si no Esto va a estar siempre lleno de nieve Y no se va a ver el suelo del estadio Manu Ah, hay que ponerlo un techo Hombre O que se O que se ¿Qué hace, Oli? ¿O te vas? De nieve el estadio, tío Me voy de la vida, tío Oli, ¿qué haces? Me voy de la vida Una cosa Eh, ¿qué? ¿De qué material quieres hacer el suelo? Para irte a buscar Cositas, Oli Lanas O, o, o Clay Clay de colores rojo y azul O rojo y amarillo Vamos al agua a buscar la arcilla A ver Eh, esto por aquí En la casa Podemos hacerla de madera O de... Como encuentre diamante Como caiga encima de diamante Verás Y como caiga encima de lava Verás también A ver Eh... Tú más si Estarte preparada Para hacerme un TP rápido, ¿vale? Oli, si quieres me pongo Debajo de ti Para que caigas encima de diamante ¡Oh! 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 Como diciendo Que él es un diamante En bruto No, no Lo que es Es un bruto Directamente ¡Oh! Es un bruto ¡Oh! Mira, Manu ¿Qué te parece el embarcadero? ¿Te molas? ¿Queríamos irnos a dormir? Es lo que yo pienso Mira el embarcadero Este que he hecho aquí Pequeñito Detrás tuyo ¿Qué te parece? Es esto de aquí A ver Es algo básico Pero está guay En serio tienes que señalarme Exactamente lo que es ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que tan feo es que no lo voy a reconocer No, pero es que Venía a ponerle ¡Ugh! ¡Sube! No, ha llegado A la boca a Madrid No es nada Venía a ponerle antorcha ¡Ah! ¡Al agua pato! Es bonito, tío La verdad que me gusta Pero le faltan Es simple Sí, a ver Le faltan los barcos O sea, las barcas y eso Pero A ver Primero, antes que nada Votación La casa de madera De piedra De ladrillos ¿De qué? Yo, una casa de madera Así Variando En plan Troncos de madera normal Madera de la selva Y cosas de estas Una casa Una cabaña A mí me molan la idea ¿A vosotros qué os parece? Una cabañita así Con una planta solo O sea, sería la planta normal El tejado ¿Lol? Yo estaba sintiendo el bullying Porque os estaba comentando una cosa Y nadie me respondía Siendo Pero madre mía El bullying Y luego se me ha caído el internet Bueno, a ver No sé si llegaste a escuchar Mi pregunta Y era ¿Qué preferís? Que haga una cabaña Por ejemplo Variando el tipo de madera Haga una cabaña Que sea de una planta solo Manu O sea, sería la planta principal Y ya el tejado En plan cabaña O sea Combinando diferentes tipos de madera Madera normal De bosque oscuro Y luego Debajo si hacemos la zona Los cofres y demás Bajo tierra, ¿sabes? Sería una pequeña cabaña Así en plan de verano Y no sería igual que mis casas Que tú dices Que eso va a ser algo diferente Y en esta casa Te voy a ayudar yo Yo voy a meter mucha mano Porque también quiero darle Mi toque personal No, no Va a meter mucha mano Yo lo toco a la vez No, el El sí la sé contagia El sí la sé contagia Así pues mira Aquí no me heja Y la voy a matar Por lo que va a estar diciendo Ala, no Pobre oveja Pues yo voy a por Clay Vale Pues muy bien A ver Entonces Que se me iba yendo la castaña Aquí un poco Necesitamos también Manu Si encuentras madera blanca Que creo que por allí Está el bioma este de las flores Tadlo a un árbol Y trae aunque sea sapling Para plantarlos por acá Porque no van a hacer falta para el suelo Entonces, a ver, cabaña Cabaña aquí, cuatro Vale, así Por aquí no voy a hacer mucho más Es una pequeña cabañita, algo en plan cookie Y que sea poquito Mira, Oli, ¿qué te parece la cabaña? ¡Que me mata, que me mata, que me mata! Un corso y medio, un corso y medio Tranquilo, tranquilo, paz, paz, paz ¿Qué te parece el embarcadero? ¿Esto es una cabaña? Embarcadero, dicho ¿Han dicho cabaña? He dicho cabaña ¿Han dicho cabaña? Pues puede ser ¿Confirmamos? Confirmamos ¿Qué le falta? Ah, vale ¿Qué es eso? ¡Ah! Oye, no, no Puede estar Y si le ponemos escaleras ¿Sabes lo que te digo? Unas escaleras por aquí Para darle un poquito más de... A ver, eso ya... No sé Eso es que... Bueno, no queda mal del todo Bueno, bueno Vamos a dejarlo así Por supuesto, por supuesto que no queda mal A ver Oh, 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 oh Wow, te has niqué Vale, a ver Este caminito por acá Así Creo que está bien Con más y como no cambias Entonces Te juro que voy a tu casa Y viola a tu... A tu... A tu padre A su perro A tu perra Luna, no Luna, no Luna, corre Que viene a Olin Luna, corre Que Olin va por ti A ver Eh... Problema Problema que tenemos aquí Que se acaba la... Que se acaba Vale, a ver Puedo hacerlo un poquito menos ancho Y luego hacerlo más largo de detrás Porque es que Llego aquí ya a la montaña Y me quedo sin espacio Entonces, a ver Vale, entonces la pregunta ¿Cuál era? ¿Qué te gustan más, anchas o largas? Largas, largas, largas Me gusta más largas De más de 15 en concreto A ver Espérate a ver Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Esta es una casa de menos de 15, tío No No puede ser, Manu ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es de menos de 15? ¿La destruyo? ¿La hago otra vez? ¿Qué hago? Pero está bien Menos de 15 está bien Es que no es de más de 15 No tiene swag ¿No sabes a lo que me refiero, Oli? No La verdad es que no Oli, Oli, Oli no entiende esos temas Porque como nunca ha tenido En las manos Nada de mate 15 ¡Oh! ¡Oh! Como diciendo que Es un poco afortunado En el mic que estamos hablando Pues la verdad es que Oli, Oli, estamos hablando De cosas de la historia Siempre que No sé Por ejemplo cuando No sé Ya sabes Cuando Tocó a tu madre ¿Eso a quién iba? A los dos Por pedorros ¿Cómo? No encuentro nada de... Ah, mira, aquí hay un poco Es súper difícil Bueno, no es que sea difícil Sino que Joder, no has ponido nada Por aquí cerca Hombre, es difícil Ni más, es fácil Como tu madre ¡No! Ya me callo Ya me callo Ya me callo Ya me callo Ay, Dios Se nos está yendo mucho La castaña con los huevos O sea, esto parece aquí Batalla, batalla de gallos ¿Sabes? Esto parece Esto parece High Cune Musical No, no, sabes Es medio MLG ¿Sabes? Que cada vez que pasa algo Un paro Un paro Un paro Un paro Pues nosotros con el WoW ¿Sabes? Oh, baby It's a triple Oh, baby It's a triple Se nos abulla la castaña Necesitamos Clay, chicos De colores Amarilla Estoy consiguiendo Amarilla ¿Vale? Que Arre Tenemos un montón de O sea, lo sabes Los Dandelion Los Sí Los tintes amarillos Sí, vamos Lo de Dandelion Sí Lo de la margarita ¿No? Dices tú Sí Sí De hecho O sea, los girasoles Dan Dandelion O sea que No sé si es porque Estaba mal Están napsos Pero Dan lo dan Dan Dandelion Dan Dandelion O sea, Dan Dandelion Bueno, entonces La cosa es Si tú me das Y yo te de Y él me Dandelion Dan Dandelion Bueno, yo creo que ya va siendo hora De despedir el episodio del día de hoy Hemos hecho un montón de cosas Sobre todo Yo he avanzado bastante Y ahora quiero saber Qué ha estado haciendo Oli ¿Sabes? Qué ha estado haciendo Oli Y Manu en este episodio Así que Cha-cha-cha-chan ¿Qué es esto de aquí? Es un coliseo Qué guapo La chiquita Cha-cha-cha-cha-chan Venga, te saco a Maderamon Venga ¿Cuál es tu Pokémon, Manu? No, Flechamon no vale Mi Pokémon es Flechamon Toma, ahí va Oh, toma Utilice el ataque escudo No, no Espérate que te meto ahora A la Vitaboy La Vitaboy No, no Y ahora Cuarta huida No, no En serio, tío ¿Cómo se puede ser tan lúcido? En serio, Maxi Ha hecho un Combat 2, tío Ya, ya entro Ya entro Tranquilo Tranquilidad Tranquilidad, meu amigo Ducurozao Estoy aquí Bajando por la montaña Maxi No, no Que me matáis Me piro No te mató No te mató Maxi Me pone que no tengo armadura En el inventario Bueno, da igual Ya, Maxi, lo veo quieto Está todo bugueado Que sí, que sí Que a mí me pone que no tengo armadura Loco Y sí tengo Está todo bugue, tío Está salido y se está bugueado Mira, Lenny Voy todo bugueado Mira, Lenny Pero que no te mueves, tío Eh, no sé Me está cargando el mapa súper lento Vale Eh 3, 2, 1 Ya Así que bueno Playtrane Trastica este episodio número 6 De Mundo Estelar Espero que te hagan muchísimo Apoyale a Panamá Si nos vemos en el siguiente video Maxi Más espera Hasta otra vez ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, mira, mira esto que te hemos hecho Manu y yo para ti Vea, ponte aquí O sea No 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 O sea No he llegado a morir, ¿no? Ay Pues nada Aquí no he llegado a morir Aquí nos quedamos ¿Qué, qué, qué? Ay, espero que esto es muchísimo más Joder a lo programar Y nos vemos en el siguiente video Hasta otra vez en el intro Adiós Troll troleado No